Un nuevo video que publicó Yailin, la más viral de su hija Katleya, está dando mucho de qué hablar. Miren, se lo voy a mostrar. Ahí la ven, sentada en el carro. Está sentada en el... ¿Qué tienen? El rechazo del que muchos aseguran es este Kashi, dicen algunos. Pues sí, por ahí está el 6 y el 9 en su... El video lo publicó. Gracias, Mirka, que no tengo los lentes puestos. En su historia de Instagram, lo puso y se viralizó. Gracias, Mirka. Mira a ver si ves algo más que no veo. No, dicen que esto es otra bomba más para la Guerra Fría entre ella y Anuel. Era algo secreto, Mirka. Bueno, ¿y qué se supone que haga de Kashi si está saliendo con Yailin, la más viral, y ella tiene a una bebé? Obvio, él la va a cargar. ¿Cuánto? Yo le doy un 5 a él y a ella, porque ¿qué se supone que haga? No, a mí también. Yo le voy a dar 5. Ah, ustedes están... Pero ahora les pregunto. Yo también le voy a dar 5, porque me gusta que esté con la niña. Yo también 5, porque se ven felices los 3. A ver, pero. Bueno, dicen los 4 ahora, 5. 5. No, yo creo que aquí hay algo más que eso. Creo que sí hay una relación bastante afectiva por parte de Tekashi hacia la bebé. Creo que él está tomando un poco esa figura paterna que, por supuesto, al verdadero padre. O sea, a Anuel no le gusta tantito nada. Y que lo agente en las redes sociales que está diciendo un 1, porque piensan que lo están haciendo a propósito y están mostrando esto para que el padre se enoje más ahora que ambos son enemigos. Ese es el trasfondo de todo. Pero ¿qué es lo que pueden hacer cuando hay una situación donde se separan los padres? Es ahí donde el padre biológico debe mantener una relación con su hijo. Y con ese nuevo hombre también. Y también con ese nuevo, con el padrastro. Sería bueno. Ok.